La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones convoca una movilización general el próximo 11 de marzo. Exigimos al Gobierno un real decreto que con carácter urgente ponga fin al 025, al factor de empobrecimiento y al apoyo fiscal a los planes privados de pensiones. Las reformas laborales y de pensiones nos roban las actuales y futuras pensiones. El día 11 de marzo, jóvenes trabajadores y pensionistas, todos y todas a las calles.